Fantástico, mi nuevo ritmo es fantástico Fantástico, mi nuevo ritmo es fantástico Para bailar Ey, Django, escuchá cómo suena esta banda fantástica Toquemos, muchachos Y nos vamos a bailar en Latino 11 Y haciendo las palmas, muchachos Víctor Rubén Basta Y la gente de la crepecha Esto es pura diversión, pura diversión, compadre ¡Está bien! Sabemos que llegó la fiesta Llegó la alegría que quita el dolor Olvidarás todas las penas Sigue mi ritmo que marca el bongo No tienes mucho que pensar La música te llevará Fantástico, mi nuevo ritmo es fantástico Fantástico, mi nuevo ritmo es fantástico Quiero conquistar tu corazón Quiero demostrar todo mi amor Fantástico, mi nuevo ritmo es fantástico Fantástico, mi nuevo ritmo es fantástico Para bailar Adicto Cáceres Adicto Cáceres y Frenish Arte Bainamos, que esto es fantástico Adicto Cáceres y Frenish Arte Odio, te tengo odio Obvio, hoy overhead Y te zaburlado de mí Sin darme cuenta mujer Que con locura te amé Ya no te puedo aguantar Porque me engañas con otro Y no te quiero ver más Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Con el juego que me diste No lo quiero ni pensar Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Con el juego que me diste No lo quiero ni pensar Una mañana de marzo dejé de existir Ella se fue de mi lado Diciéndome adiós Me debilita su ausencia No entiendo por qué ¿Qué pasó? No me ha dejado seguirla Perdí la razón Una mañana de marzo me dijo que no No me ha dejado la vida No dio la promesa de amarme Ya todo acabó Sigo teniendo la vida Respiro y respiro ¿Qué sé yo? A mi cuerpo lo mueve la inercia Murió el corazón Corazón de cristal Que ha pasado Te has quebrado Al primer golpe de amor Corazón de cristal Lastimado Corazón Que en mil pedazos Derrumpió mi corazón César Gutiérrez Y los amigos de Salón Arguello Y todo Córdoba Hola mi amor Te quería contar Que soy muy pobre Es tan humilde mi hogar Vivo en el campo Lejos de la ciudad Todo es difícil Es triste mi realidad No quiero mentirte Que yo temo a perderte Cada día que paso Sufro más por tenerte Tú eres la reina Y yo un pobre esclavo Que te entrega su vida Porque siempre he amado Soy un campesino que se enamoró Soy campesino de corazón Aunque me quieran separar Aunque me quieran separar de ti Porque soy muy pobre Yo nunca voy a renunciar A ese amor que siento por ti Que nada nos pueda separar Porque nos amamos Porque nos amamos Que yo temo a perderte Que yo temo a perderte Que yo temo a perderte Cada día que paso Que yo temo a perderte Yo nunca voy a renunciar Yo nunca voy a renunciar A ese amor que siento por ti Que nada nos pueda separar Porque nos amamos Mi amor Soy un campesino que se enamoró Soy campesino de corazón Aunque me quieran separar Aunque me quieran separar de ti Porque soy muy pobre Yo nunca voy a renunciar A ese amor que siento por ti Que nada nos pueda separar Porque nos amamos A ese amor Que nada nos pueda separar Y nunca voy a renunciar Yo nunca voy a renunciar Porque nos amamos Y nunca voy a entrar